Es un éxito para nosotros, es importantísimo que la gente se quiera vacunar, ¿verdad? Estamos esperando hace muchísimo tiempo esta vacuna. Esto es un aliento, es esperanzador que nuestra gente se quiera vacunar. Después de todo lo que se dijo en todos estos días, estos meses, por sobre las vacunas, tenemos una concurrencia masiva, es muy importante, ¿verdad? Y ahora ya estamos vacunando aproximadamente 100 personas. Y hasta la 17 vamos a estar acá, en este lugar, y vamos a hacer todo lo que nos dé abasto. ¿Van a pasar 300? Vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver. No tenemos... Sí, estamos con suficiente personal. Gracias a Dios, la séptima región también se comportó. El director del hospital estuvo de temprano, ¿verdad? Organizando el sistema, cómo vamos a proceder. Nuestra jefa, acá la licenciada Luz, también se hizo presente a organizar todo esto para que todo salga bien, nuestra gente también se sienta cómoda. La amabilidad que tienen nuestros compañeros, ¿verdad? Ustedes saben que es una movilización importante por nuestra vacuna, es muy especial, ¿verdad? Tiene que tener su temperatura, entonces eso es muy importante para nosotros, que salga todo bien, que salgamos bien de esta y que próximamente también las personas de 60 años ya puedan acercarse a vacunarse. Bueno, lo importante es que la gente no se aglomere, ¿verdad? Si hay gente que ya estaba acá formando fila desde temprano, no le vamos a mandar a su casa, vamos a hacerle su dosis, no hay ningún inconveniente. Pero también se le va a poder hacer el lunes a esas personas que están rezagadas. Desde el cero, desde el cero, exactamente, desde el cero hasta hoy que es el siete. Sí, el lunes si no pudieron concurrir en esos días que le correspondía, o si no, si los que ya estaban acá, ¿verdad? Los que ya se registraron, que ya están en nuestra lista, que se está haciendo por orden de llegada, ¿verdad? Vamos a hacerle hoy. Sí. Sí. Exactamente. Lo que está en la gradería son familiares, ¿sí? Son los familiares, las personas que están sentadas en los asientos, en las sillas blancas, son las que se van a vacunar. Como ustedes ven, estamos ingresando de a diez personas, ¿verdad? Ya estamos llegando al número cien de vacunados y estamos haciendo lo más rápido posible. Exactamente, exactamente. Es lo que nos proponemos. Dios mediante seguramente va a salir y que todo salga bien, que sea un éxito. Es importantísimo, como le dije en el primer momento, ¿verdad? Que todos nuestros adultos mayores se quieran vacunar. Y esto es un éxito. Hay que dar gracias a todas las autoridades que permitieron que esto sea un éxito, ¿verdad? Que nos cedieron este lugar, también por la aglomeración que hubo el otro día en el hospital. Y vamos organizando. Como todos saben, esto es nuevo para todos. Vamos aprendiendo todos los días, día a día, un poquito más. Y Dios mediante, como digo, nos dé la sabiduría a nosotros para que también nosotros podamos organizarnos de mejor manera todos los días. ¿Qué es lo que nos ha hecho? ¿Qué es lo que nos ha hecho?